El sueño es una actividad fisiológica del ser humano y tiene una función fundamentalmente reparadora. Lo ideal es seguir un ritmo circadiano, es decir, dormir durante la noche y llevar el estado de vigilia y las actividades de la vida diaria durante el día. Es verdad que con el envejecimiento se duerme cada vez menos. Sin embargo, cambios en este patrón de comportamiento, es decir, gente que pasa de dormir menos a dormir más horas, tanto durante el día como durante la noche, nos tiene que hacer pensar en que están habiendo algunos cambios en la cognición. Hay mucha literatura que apoya este problema con el sueño y sobre todo lo que aumenta es la somnolencia diurna, es decir, la gente tiene más sueño durante el día del que tenía habitualmente en un tiempo atrás. Por ello, es importante que mantengamos la pregunta a nivel de la atención primaria, tanto en farmacias como centros de salud, de si el paciente ha notado algún cambio en su patrón de sueño, porque todo ello nos podría estar alertando hacia un posible deterioro cognitivo. Recuerda que nunca es demasiado pronto.